Hoy nos toca ascender Hoax Hoy nos toca ascender Hoy nos toca ascender Presentando nuestro nuevo grupo de eSports Prepárense para desafíos más allá de lo común Y embarquense junto a los más ágiles Los más capacitados Los más preparados De nuestra generación Para asegurar así Un futuro brillante Somos Hoax Un futuro brillante Un futuro brillante Hoax 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 Un futuro brillante Hoax 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.